Sí, sí, sabes quién soy, ya sé que tienes que ver con alguien ¿Por qué no me dijiste que ya tenían novio? ¿Amas a tu novio o me amas a mí? Embarasea ¿Qué onda amigos? ¿Cómo está? Mi nombre es Jair, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el día de hoy me encuentro muy feliz porque vamos a hacer un video completamente diferente a lo que veníamos haciendo desde hace unos meses Que era pues videos de más reflexión, más serios No voy a estar solo en este video, me va a acompañar un gran amigo, así que se lo voy a presentar, él es Alberto Pásale Alberto, pásale, pásale ¡Qué rom! Bueno, es su primera vez en un video, ¿no? Sí Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy Alberto? Pues vamos a hacer bromas telefónicas Así es Nuevamente vamos a hacer bromas telefónicas en este canal Saben que yo soy muy malo con esas La vez pasada quedó demostrado que yo soy un completo fail para las bromas telefónicas Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Ya tienes tus personas a las que le vas a hacer la broma? Sí ¿Ya sabes qué no sé decir? Sí, ya estoy mentalizado, le voy a decir que por qué me bajó a la novia y así Y como estamos tipo conectados con alguien Ah, ok, ok, ya ¿Hay un triángulo amoroso? Sí Oh Dios, esto va a estar interesante Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno, entonces, ¿quién empieza tú o yo? Pues yo ¿Te empiezas? Va, vamos a ver qué tal Ah, güey, yo sé El número que usted marcó está ocupado A ver ¿Puede otra vez? Vamos a ver qué tal Segundo intento Cabrón Cabrón ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Quién es? Tú sabes quién soy ¿Perdón? Tú sabes quién soy No ¿Quién es? Sí, sí sabes quién soy Ya sé que tienes que ver con alguien ¿Con quién? Pa' que te haces p... ¿Quién es? Tú sabes quién soy No Sí sabes quién soy Ya sé que tienes que ver con alguien especial para mí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién crees? No tengo idea ¿Cuándo te veo? Ya sé que vives en el refugio ¡Madres, qué pedo! ¿Perdón, perdón, perdón? Pues pa' qué más ¿Perdón? ¿Cuándo te veo? No me vas a ver nunca ¿Cómo no? Nunca me vas a ver ¿Ya sabes quién soy? Probablemente Probablemente ¿Por qué le tiras el rollo a mi morra? ¡Alguien se ha robado mi a mí! ¿Qué te dejó, viejo? ¿Para que sigues ahí? Porque es mía, güey No va a ser tuya nunca ¿Ya está segura eso? Muchas cosas, viejo Muchas Ey, Beto Escura, güey Es una broma telefónica Estamos grabando un video en YouTube ¡Hala, verga! ¡Te amo, güey! ¡Ahhh! 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 Estamos grabando un video pa' YouTube, pa' ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Arre, pues! Te dejo, viejo Te amo Les saludas a mil ¡Ahhh! ¡Gracias! No me vas a ver nunca No me vas a ver nunca Te amo, Beto Saludos, Beto Gracias por participar en la broma Ok, voy yo Vamos a ver ¿Le llamo a mi ex? ¡Járate! ¿Le llamo a mi ex? ¿Le hablo a mi ex? ¿Le hablo a mi ex? ¿Qué dice el público? Dejárate, dejárate Ok, le voy a intentar hablar a mi ex A ver ¿Qué resulta de esto? ¿Ok? Me asustado, Potter Ni un poco Todavía tengo como mi amor ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Vamos a ver qué sale de esta broma ¿Bueno? ¡Ey, bueno! Bueno ¿Quién habla? Pues, soy yo ¿Quién es Dios? Dile que quieres regresar con ella Pues, Jair, ¿qué más? ¿Bueno? Soy yo, Jair Ah, hola, ¿qué pasó? Ah, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Yo me saqué de un niño Porque nadie tiene mi número Y yo así No te reconociera, ¿bos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué? Que bueno, me da gusto ¿Y eso te lo marcas? Porque tenemos una plática pendiente ¿De qué? Nos tenemos una plática pendiente ¿De qué? ¿De qué? Sí ¿Segura? Pues, es que Creo que Ya no Si no, no es tú hablar, ¿no? Es que Yo también Pero tú Oye, este Malve ¿Por qué no me dijiste que ya tenía un novio? Vaya dato perturbador No, supiste No, que es todo ¿Cómo te entero este? ¿Ya ves? ¿De todo me entero? Pues, ya sé Esto que es nuestro Facebook Yo así como la gente sincera Oye, pero ¿Qué? ¿Y estás bien con él o así? Sí ¿Y tú qué onda? Nada más extrañándote Yo te iba a decir que nos viéramos No, pero poder ¿Cuándo puedas? Tú dijiste que no Que no querías ser mi amigo Y que no me podías hablar Pero podemos cambiar de opinión a veces ¿Ya quieres ser mi amigo? No sé, tal vez algo más Que no podamos ser nada más ¿Por qué? Pues porque yo estoy con alguien Y no Y no lo quieres dejar Y no Mi primer amor y todo eso Pero pues ya Y el ciclo Pues ya lo he tratado hace mucho tiempo Pues nunca me veo a futuro con él, la verdad No, pues yo no sé qué decirte entonces ¿Entonces ya es demasiado tarde? Mamá, ya Ya, ¿a quién habla yo? ¿Qué con alguien? Sí Mamá, mamá ¿Qué hace? No Pues me está muy bien Y espero que tú también Pues pronto me haces a alguien No, pues sí Sí lo puedo entender Este Pero Yo no sé Yo no sé Este Yo no sé No sé cómo decirte lo que tengo que decir ahorita ¿Decirme qué? No sé No sé cómo decirte ¿Decirme qué? Pues es que no sé Porque te puedes enojar o no sé No, no, no voy a enojar ¿Decirme? ¿Segura? Segura Sea lo que sea ¿Vale? Sea lo que sea Sí, sea lo que sea Tú sabes que yo respeto mucho tus decisiones y todo eso, ¿verdad? Ajá Este Y sabes que yo No me metería de nuevo en una relación, ¿verdad? Ajá Ah, bueno, porque esto es una broma, Natalia Sí, porque yo ya no quería saberme de ti Ajá Ni yo tampoco, o sea, pues yo fue la que te borró y todo eso, pues Dios No, pues yo, pero quién, quién, quién Ya mejor no digas nada Ajá Porque sales perdiendo Lo tuve, sales perdiendo Oye, ¿amas a tu novio o me amas a mí? Podría ser el fin del hombre araña O sea, todavía no como mi novio porque pues llevamos poco, pero pues a ti ya no te amo A ti te quiero mucho porque eres mi amigo y Aunque tú no me consideres así Yo, yo no he dicho que soy tu amigo Pero pues yo sí te considero, así que no me importa que tú preguntes si eres mi amigo o no Ah, bueno, sigues igual de presa Pues así estoy, mira, que dijiste que ahí estás también, eh, aunque te hagas Bueno, pues ya voy a cortar la llamada, luego te hablo Ok, bye Volver a hablar con ella fue muy... No, ya se habló con ella desde julio Desde que todo... Murió Murió Ni pedo, no Le dijo cosas muy hirientes Estoy a punto de llorar, güey, estoy a punto de llorar, se los juro Vas con tu siguiente, con tu segunda broma ¿A tu mamá? Tengo a mi novia, a una chica embarazada Dile, dile, vas, vas, vas Si no está mi... Mi... Mi mamá le voy a decir a mi apache ¿Por qué? Bueno, papá Eh, no está con mi mamá ¿Ella que está conmigo o por qué? ¿Me la pasa? ¿Qué quieres, güey? No, me la pasa, por favor ¿Cómo estás? Acá en el, afuera del gym Pásenmela nomás Espérate, güey, yo estamos acá, ¿sabes, güey? Vamos para allá, Pablo, para poder privar Mamá, quiero que sea... No quiero que se enoje y no quiero que le diga a mi papá ahorita ¿Qué pasó? Mamá, es que la cagué, mamá ¿Cómo? La cagué ¿Cómo? Me siento mal ¿Qué sientes? Es que... Embarasea Ay, mi hijito ¿Qué debería ser? Pues primero, ¿estás seguro que tú? ¿Que tú eres? Y... No, mamá ¿Eh? Mamá ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá en la barba, es que me acaba de decir No, por tanto, pero sí, que ya... Vaya dato perturbador Mamá Es una broma Es una broma Es una broma No, todo bien, mamá Ya sabes que yo... Yo todo bien No, no 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 Te apoyan No, no Te apoyan Pero mira, ¿escuchaste a mi papá? No Bueno, pero ya ¿Qué tiene tu mamá? ¿Todo bien? No, sí ¿Y el chubiador? No, güey Es que mi mamá siempre me decía No le parases, cabrón A Susana, a Susana Ya 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 Es inquieto ¿Dónde está? ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? No mucho Es que ocupo hablar contigo de algo muy grave ¿Qué pasó? Pues no sé cómo decírtelo ¿Por qué? ¿Por qué? No es de salud ¿Qué pasó? No, no es de salud Gracias a Dios Todo bien Este... Es de mí ¿Qué pasó? Oye, ¿qué tienes? Ay, no sé cómo decirte ¿Pues cómo es? Este... Pues tú sabes mi relación con mi ex, ¿no? ¿Con quién? Con mi ex No talé Ajá Ah, sí Ah, pues... ¿Dónde es el papá? ¿Mande? ¿Dónde es el papá? Sí ¿Y neta? Sí ¡Guau! ¿Y cómo te sientes con eso? ¿De la chingada? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Por qué? No... No es algo que yo quería, ¿sabes? Ajá Y pues tú sabes que ya no estamos juntos tampoco Ajá Y pues... Ya tiene dos meses Guau A ver... ¿Y qué ha sentido al respecto? No, por eso te tienes que juntar, o sea Porque tienes que hacer cargo, claro que sí Pero no significa que... Si tú lo quieres No tienes por qué estar con ella ¿De qué quieres? Digo yo, ¿no? Yo digo, ya sé que no me han preguntado tu hijo, pero... Si no quieres no estar juntos Pues no estén juntos Pero eso no quita que tú te vayas a hacer responsable de tu hijo No de ella No te vas a estar junto con eso, ¿verdad? Porque te lo conlleva Pero me refiero a tu hijo Porque tú no estás obligado a estar con ella Si no la quieres Y mucho menos si no la amo Pues tú te piensas Es lo mismo La neta no sé Pues ya ves todo lo que nosotros hacemos Y así la neta no sé cómo lo... Cómo voy a hacer todo en adelante Ya sé Ya sé Qué linda eres Qué linda eres Hay gente que te quiere Mucha, mucha, mucha gente que te quiere Que te ame Que no sé qué van las tajas Y es por eso Yo me imagino que decía Que impacte súper fuerte O sea, es como si yo te dijera Yo te quiero para toda la vida No, no, no Yo pensé que me iba a sacar el palo O algo así ¿Por qué? Es... Es una etapa ya en el... Yo también te tengo que decir algo más ¿Qué pasó? Ya es que no sé si te vas a enojar o no ¿Por qué? Pues es que... Ay, no sé tampoco Cómo voy a decírtelo Que si la tiene novia, maldita sea Aparte No, pues ya Pero... Pero no tengo que decirte algo también ¿Qué pasó? Pues no te vas a enojar No Sea lo que sea Sea lo que sea Sea lo que sea ¿Sí? ¿Sí? No, primo, eres una muy buena amiga, Susy No, no, espérate ¿Eh? Ah, sí, soy muy buena amiga Eres muy buena amiga Eres muy buena amiga Y pues gracias por apoyarme con esto No, de nada Y sí, sí, es una broma ¿Vas a apoyar esto? Sí, lo vas a ver en YouTube Te voy a demandar, papi Te voy a demandar, papi ¿Por qué? Te voy a pagar cualquier información y te demando, eh No, ya sabes que no Es en serio Va a quedar chida, va a quedar chida, no te preocupes No, te demando, papi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me quiero saber, entonces, yo te estoy No te voy a dar favor a los caminos No Te voy a pagar regalías ¿Quién estás? No Exacto Exacto Le dije el nombre de tu ex Mi Alberto, Alberto, no te conozco, pero te voy a buscar y te voy a encontrar Adiós Te quiero, gracias, bye Adiós Espero que se haya gustado muchísimo, eh, que tuviéramos este rato más, este, relax, divertido Eh, fuera de lo serio No se preocupen, vas a ir viendo contenido en este canal del que ya traíamos Va a haber más episodios de Habremos Claro Va a haber más episodios de otra nueva sección que voy a sacar Algo de comida por ahí también Entonces, pues, va a haber muchas cosas nuevas en este canal Así que, pues, espéralas No, muchas gracias Alberto por habernos acompañado el día de hoy Muchas gracias Esperamos tenerte más por acá A ver, otro video en otra ocasión Sí, sí No olviden de suscribirse al canal Por la parte de arriba, por la parte de abajo Por donde quieran suscribirse Dejar cualquier comentario en la cajita Lo vamos a estar leyendo Si les gustó el video, si no les gustó Denle un gran like o dislike Sean honestos Y también, pues, comparte el video con todos mis amigos en sus redes sociales Y bueno, hasta el siguiente video Adiós